En los días previos a la realización del Baja Beach Fest en el municipio de Playas de Rosarito, los choferes de taxis libres en el quinto municipio han incrementado de manera significativa sus tarifas, según denunció Gustavo Toro Ramírez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial para Playas de Rosarito. Turistas han reportado que los precios de los recorridos se han duplicado, como es el caso de la ruta de la zona turística a Puerto Nuevo, que pasó de 15 a 30 dólares. Torres Ramírez advirtió que las tarifas podrían seguir subiendo este fin de semana, cuando se espera la llegada de al menos 30 mil asistentes al festival. Además destacó que la exclusión de plataformas como Uber y Didi en Rosarito deja el transporte en manos de los taxistas locales, quienes imponen precios elevados a los visitantes. El dirigente hizo un llamado a la Secretaría de Movilidad para que supervise y regule las tarifas, evitando abusos en el servicio público durante dicho evento. Informó para CNR Televisión, Luis González.